La verdad, sinceramente, me parece un gran trabajo porque nosotros como jóvenes nos sentimos libres en un mejor ambiente, con la libertad, de verdad. Y de igual manera, con todo esto que son los planes de retenes, inducen a la población de que todos anden en regla, de verdad. Muchos nosotros andamos en motocicletas por necesidad, por trabajo, de verdad. Pero de igual manera, hay que andar las cosas en regla y así nada nos pasa. Entonces, mira, tú como joven y que sos lugariño de acá, de este departamento, ¿cómo era vivir hace años acá, cerca de esos grupos que muchas veces se llaman y ya lo dejaban viviendo tranquilo? Mayormente uno vivía con miedo, porque muchas veces si uno quería ir a un lugar o extremidades de la fuera de Sensunte, no podía llegar. Y si iba uno, ¿por qué? Uno de joven a veces no sabía. Las personas mayores de edad que ya sabían, con gran miedo, a veces nos iban a sacar hasta el lugar donde ya nos podíamos ir nosotros tranquilos.